Dice, sean el polinomio 1, x-x³, polinomio 2, x-1 y el polinomio 3, x²-x¹1. Determine si el conjunto es Li o es LD. Entonces nos vamos a preguntar si este conjunto de polinomios es un conjunto de Li o un conjunto de LD. Por lo tanto, vamos a decir que existen A, B, C perteneciente a R. Y yo voy a formar la combinación lineal de A por el primer polinomio, B por el segundo polinomio, más C por el tercer polinomio. Y eso lo vamos a igualar al cero de los polinomios. Entonces decimos, A por x-x³, más B por x más 1, más C por x cuadrado, menos x más 1. Eso va a ser igual a cero. Entonces vamos a multiplicar. A x menos A x³, más Bx, más B por más D, más C cuadrado, menos Cx, más C, es igual a cero. Entonces, vamos a ordenar este polinomio de la forma, primero tomando en consideración el mayor que es que lo que tiene x³, por lo tanto, me va a quedar menos A por x³. Después, coordenando lo que tiene t cuadrado, entonces me queda más Cx cuadrado, y ahora lo que tiene x, y lo que tiene x es eso, eso y eso. Por lo tanto, vamos a factorizar por A, A, B, menos C, y eso por x. Y ahora vamos a identificar todo lo que nos viene x, que sería B y C. Entonces, más B, más C, ese B y ese C. Por lo tanto, ahí tengo S y tengo ese elemento. Ahí está todo ocupado. Y eso va a ser igual al cero de los polinomios. Lo hago a volver a escribir. Pero ahora de la forma, menos A x³, más Cx cuadrado, más A, más B, menos C por x, más B, más C. Y eso va a ser igual a cero, más cero de x, más cero de x cuadrado, más cero de x³. Por lo tanto, esto me va a dar, menos A lo voy a igualar a cero, el C también lo voy a igualar a cero, porque acá no hay x cuadrado, acá no hay x cubo. El A, menos B, menos C, también lo voy a igualar a cero. Y el F, menos C, también lo voy a igualar a cero. Por lo tanto, me queda ese sistema de ecocero. Pero inmediatamente de aquí podemos decir que el A es cero. Y si nosotros reemplazamos cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, en esta, yo sé que C es igual a cero. Por lo tanto, me queda inmediatamente que B es igual a cero. Por lo tanto, de aquí podemos decir que B es igual a cero. Por lo tanto, decimos que acabamos de encontrar los escalares que son A, B y C, todos iguales a cero. Por lo tanto, significa que el conjunto formado por los polinomios, x menos x cubo, x más uno y x cuadrado menos x más uno. Por lo tanto, este conjunto perteneciente a los polinomios, significa que es de tipo linealmente independiente. ¿Por qué? Porque puede formar su combinación lineal. Lo igualé al vector nulo, que en este caso es el cero de los polinomios. Y obtuve que los escalares son iguales a cero, por lo tanto el conjunto es linealmente independiente. Problema número 2, dice, verificar que el conjunto 1, x, x el de x, es linealmente independiente para todo x perteneciente a los reales. Entonces vamos a decir que existen escalares pertenecientes a los reales, tal que esos escalares A por el primer vector, más B por el segundo, más C por el tercero, debe ser igual a cero. Entonces, si podemos encontrar que A, B y C son iguales a cero, para todo x perteneciente a R, va a significar que este conjunto es el E. Si se da el caso contrario, el conjunto sería el D. Vamos a decir, ¿qué pasa si X es cero? Si X es igual a cero, me va a quedar A por uno, que es A, más B por cero, más C por cero, sen de cero. Y es igual a cero, pero, esto me queda cero, sen de cero es cero, y por cero es cero. Y inmediatamente me da que A es igual a cero. Por lo tanto, ya tengo mi primer escalar, que es igual a cero. Me va quedando entonces la demostración. De X más cero por X, sen de X es igual a cero. Ya en ese salero yo vuelvo a escribir el A por uno, porque ya sé que el A, el primer escalar es cero. Ahora decimos, ¿qué pasa si X es igual a pi? ¿Qué pasa si nosotros lo pasamos en el X es igual a pi? Nos va a quedar F por pi, más sen por pi, por sen de pi, es igual a cero. Yo sé que el sen de pi, que es lo mismo que decir seno de 180 grados, eso equivale a cero. Por lo tanto, si eso equivale a cero, me elimina toda esa expresión. Y aquí me va a quedar B por pi, que es igual a cero. O sea, para este caso entonces, el B es cero. Por lo tanto, he encontrado mi segundo escalar. Entonces ahora decimos, si ya encontramos mi segundo escalar, ya tengo el valor de B, solamente voy a tomar esa expresión. Entonces voy a decir, si X, sen de X es igual a cero. Y voy a decir, ¿qué pasa si X es igual a pi menos? ¿Qué pasa si X es igual a pi menos? Reemplazamos. C por pi menos, cero. El B de pi menos es igual a cero. Pero, cero y medio es uno. Me voy a quedar cero y medio es igual a cero. O sea, c y medio es igual a cero. Donde inmediatamente el C es cero. Por lo tanto, tengo que mi tercer escalar también es igual a cero. Lo que significa que el conjunto uno, X, X, sen de X es linealmente independiente. Ya que tengo mis trece escalar que son S, S y S, cero.